Música ¿No han visto ahí un menú especial acá para estudiantes de 10 pesos, sabés? Sí, pero no, todavía anda mal el sistema ¿Tienen todavía? No ¿Han visto a alguien que lo consuma o algo? Sí, la mayoría, o sea, el que puede sacar el menú lo consume Es barato y aparte es bueno Sí ¿Y ayuda a la economía de los estudiantes? Y sí, 10 pesos ¿Es buena la comida? Sí, es muy buena Y aparte dicen que está a 10 pesos, es así Sí, está a 10 pesos, y es muy variado también el menú Todos los días cambia ¿Sos de otro lado o soy de acá? No, soy de acá de Riquarto ¿También sirve para cuando te tengan que dar alguna abrazada? Sí, sí, obvio ¿Aprovechas el menú estudiantil o no? Sí, sí, a full porque me parece que es un precio bajo y a su vez tiene lo que necesitamos ¿Qué tiene, por ejemplo, el menú? Sí, es variado, hay polvo asado, hay carrera de cerdo, hay fideos, pastel de papa ¿Sobviamente incluye el plato principal o trae algo más? No, plato principal y además frutas también, como para variar ¿Y eso sale 10 pesos? Solamente 10 pesos ¿Y vos, por ejemplo, que debes comer mucho, como todos los hombres, te llena? Sí, la verdad es que sí, no me quejo No me quejo Ayuda también para la economía, ¿no? Sí, totalmente, el universitario tiene que ahorrar de todas formas Entras al Cial y pones a imprimir la credencial, la carga, la imprimís, te la fotocopean, te la imprimen ahí Y vas a la caja ya, la cargas con plata y de lunes a viernes le podés comprar a las 8 de la mañana o si no a las 3 de la tarde el menú ¿Por qué a las 8 de la mañana? Porque si no se venden todo y te quedas así No, tenés a las 3 de la tarde, si no conseguiste a las 3 de la tarde, podés comprarlo a las 8 de la mañana Y tenés dos horarios, de 12 a 1 o de 1 a 2 de la tarde ¿Para venir a buscarlo? Sí ¿Y qué tal es? ¿Lo has probado? Sí, es rico, hace 3 años que estoy acá en Aún y lo he probado Y me decías que está siempre publicado Sí, todas las semanas cambian el menú, pero es casi siempre lo mismo Y sí está, te dice, cuando compras el menú también te dice qué es lo que vas a comer Si querés la opción o no ¿Te parece bueno para los estudiantes un aporte muy importante, más o menos importante, poco importante? Es importante, pero hacen muy poco menú Para la cantidad de chicos que hay, hay muy poco Ponerle, hoy a las 8 y media ya no había más Y ya ayer a las 3 y 10 quise entrar y ya no había más menú Es muy poco para la cantidad que hay de chicos Es como que todos compran muy rápido Todos queremos comprar porque sale 10 pesos Entonces todos queremos comer el menú, pero hay muy poco para la cantidad de alumnos que hay Bueno, estamos bien hoy en día con el menú Indudablemente la demanda del menú es alta Debido a que la universidad cuenta de más de 20.000 estudiantes Y el costo del menú hoy en día para un estudiante es de 10 pesos Nosotros a partir de este año hemos implementado una suba de la cantidad de menús que se elaboran El año pasado estábamos entre 700 y 800 Y hoy estamos llegando a los 1.000, 1.100 menús diarios Todo esto depende de la implementación De los horarios que tiene que tener por normas de seguridad No podemos tener más de 400 personas sentadas por turno Entonces hemos tenido que dividir en 3 turnos Eso está dependiendo de un programa informático que se está reformando Una vez que esté ya esa reforma hecha Nosotros implementamos los 1.000 menús diarios acá ¿La demanda que ha crecido todos los años ocurre? ¿Lo notan más puntualmente este año? No, no, es todos los años igual No notamos una mayor demanda este año Es igual, hay necesidad debido a lo mejor por la banda horaria Porque hay muchos chicos de afuera que no les alcanza para la comida Y al ser un menú muy bueno, equilibrado nutricionalmente Los chicos, y por 10 pesos, indudablemente la demanda es alta Sí, lo abrimos dos veces, o sea, a la tarde del día anterior O sea que si fuera un lunes está abierto a partir de un domingo a la tarde Y el mismo día a la mañana A la mañana no se consume tan rápido También depende del día Acá hay días que son más fuertes y días que son más ¿Pero en algún día sobran raciones? Sí, hay muchas veces que sobran menos Por ejemplo, los viernes es un día que generalmente te sobran raciones De cualquier manera puede venir alguien y acceder Y para los no docentes y demás personas excepto los estudiantes ¿Cuánto sale el menú? Para el no docente y el docente y también el grado El valor del menú es de 30 pesos ¿Igualmente está subsidio? No, el docente, el no docente no tiene subsidio Si tiene subsidio el menú de estudiantes que lo subsidia la universidad Y con la ganancia que genera el mismo comedor se subsidia el menú